...pagando por lo que leen. Muy bien, tengo una idea medio loca de que si vamos a redefinir de lo que significa la calidad en el periodismo, esto lo deberíamos hacer nosotros y que eso también podría significar recrear nuestro propio bloqueador. Este es el estándar nuestro y hay quizás un peligro moral, pero vamos a ayudarles a bloquear toda esa basura que está por ahí. ¿Cómo vamos a diferenciar entre la publicidad de calidad y la publicidad basura? Yo no creo que sea una idea loca, es el tipo de idea que tiene sutilezas. Entonces, el hecho de bloquear una publicidad ya semánticamente significa algo distinto de lo que realmente es. Lo que también tenemos que recordar es que estamos hablando aquí de un tema que viene del Internet, una empresa en su sentido más amplio. Bueno, una empresa y la mayoría de nuestros asociados se consideran generadores de un contenido premium, que no es un problema. Pero, ¿cuál es la definición de basura y de calidad? Hay que definirlo, defínamelo. Bueno, para mí, algo que es de calidad, entrega una información que es respetable y que informa al usuario y no va a distraer de la experiencia. Privacidad, seguridad e información, yo diría que son los tres conceptos que tenemos que considerar. Esta es una área gris, ¿cuánta gente levantó la mano diciendo que usa un bloqueador de publicidad? Pero si yo pregunto, ¿cuántos de ustedes quisieran tener comida gratis todo el tiempo? Muéstrame levantando la mano, claro. O, ¿cuántos quieren tener una vida sin impuestos o sin tener que pagar la hipoteca de su casa? Por supuesto, a todos nos encantaría eso, pero no es realista. Ahora, en el mundo del Internet hay una solución legal. Uno puede irse sin pagar la cuenta en el restaurante, pero no legalmente. Y ese es el desafío. Tenemos que asegurarnos de cómo le preguntamos al consumidor qué es la definición de una buena publicidad. No es cierto para todas las marcas. Si hay una empresa que bloquea publicidad, eso no tiene sentido. Hay que preguntarle al consumidor, preguntarle al cliente y tomar eso en cuenta. Pero no hacer exactamente lo que nos dice, porque es como preguntarle a todos, ¿quisieran tener comida gratis? Hay un trueque, ¿qué es lo que yo doy? Me va a prestar sus ojos y yo le voy a dar 100 millones de dólares por año de contenido. Y ese es el trueque que existe en la experiencia en Internet. Hay que preguntarle al usuario de Internet qué es lo que considera de calidad y qué es lo que necesita. Diane, si vamos a ser buenos para el consumidor y vamos a mostrar publicidad, ¿cómo lo vamos a hacer? Como dijo Jason, la mayoría de nuestros clientes son medios premium. y ese no es el problema. Y les preocupa muchísimo. Y nuestra tecnología sí nos permite, y la tecnología lo hace configurando un cierto número de publicidades, poniéndole límites, pero sí se puede configurar de esa manera y se puede hacer que sea lo más curado, protegido. Hoy en día hay una zona totalmente en blanco con publicidad bloqueada y lo que reingresamos lo hacemos poco a poco. La mayoría de nuestros clientes dicen que se sorprenden de que como no abusan de sus usuarios, no hay un rechazo, no hay una reacción negativa. Yo creo que lo que ayuda y a los que también están, Adblock Plus, el más importante, el usuario le paga para que bloqueen la publicidad y solo lo hacen para aquellos que les pagan. Entonces, le mienten al consumidor para extorsionarle el dinero a la publicidad. Si tenemos Adblocker, igual vemos alguna publicidad. Pero yo no juzgo a los demás por esto, pero nosotros no le pagamos nada, pero para los negocios, para las empresas como esta, los bloqueadores no son perfectos y van entrenando al consumidor para que se acostumbren a ver algunas publicidades. La publicidad que generalmente permite pasar son enlaces con texto y hay muchos que no pueden en contexto sobrevivir. ¿Ese es un problema, Marcelo, en Brasil? Sí, comienza a serlo. No tenemos un problema tan serio como en Estados Unidos, pero comienza a serlo. El 62% que dijeron ustedes aquí, nosotros para nosotros es de un 10%, creo, en Brasil. Bueno, voy a pasar el micrófono a que salgan las preguntas también del público. Una respuesta a esto, si vamos a prestarle atención a lo que dice el consumidor, si yo digo que tenemos que conocer a la persona como individuo, tenemos que entenderlos, entender cuáles son sus deseos, darles un contenido relevante, darle publicidad también, que sea aceptable y relevante para ellos. La otra pregunta es, nosotros no sabemos, Google sabe dónde veo, pero mi periódico no lo sabe, no dónde trabajo, y me da los mismos productos que le da a todos los demás en el mercado. Hemos llegado o estamos llegando a una situación donde nuestros datos vienen de primera plana de Google o cómo vamos a entender la relación con el individuo y hacerla más relevante. ¿Creen que los usuarios están orientándose en esa dirección? Para nosotros, nuestros miembros entienden el valor de datos de la primera de las partes y no de un tercero. Es el mercado. No hay ninguna escasez sobre la calidad de los datos. Los 400 y más tags eran de LiveRamp, que es de Acción. No hay límites hoy en día en cuanto a eso. En esa dirección vamos, pero yo le advertiría que no es una solución para bloquear la publicidad. Cuando salió el estándar, a mí me pareció que era en el otoño del año pasado. El ejemplo práctico que se mencionó era que necesitábamos más datos para dar publicidad mejor para no darle una publicidad a alguien que iba a comprar algo. Es un camino totalmente equivocado si creemos que eso va a resolver el problema. ¿Obtener esos datos creo que va a ser malo? No. Creo que la ubicuidad de los datos en todo el ecosistema no va a ser la solución para dar publicidad más orientada. Bueno, uno compra botas en Amazon y luego durante tres meses le siguen las pedorras botas hasta después de que uno ya las haya comprado. Bueno, queremos que la publicidad sea más inteligente, pero la mayoría de la publicidad digital no tiene costo, a uno no le pagan por eso, pero lo que estamos buscando es el click. O sea, ese correo que llegaba al buzón de la casa de uno, que es ese correo chatarra que nadie solicitaba, hoy en día llega por internet y queremos alguna manera de controlarlo. Bueno, pero estos son primos, ¿no? La publicidad que va dirigida hacia la persona y la que es provocadora o tendenciosa o intrusiva. cuando aparece esto que nos molesta, cuando el, cuanto más inteligente es la publicidad, más lenta es. es desagradable esa experiencia para el usuario y nuestro jefe de tecnología me mostró los 500, 500 contenidos por página, 150 le pertenecían a él y queríamos ver cuáles eran las publicidades que tenían ese código extremadamente cargado. Yo soy Ana Gallegos, soy estudiante de posgrado en Texas State, yo uso dos bloqueadores de publicidad, veo que Forbes.com no podemos llegar a los artículos si utilizamos un bloqueador de publicidad, porque no hay un número mayor de dueños de medios que hacen esos o de medios que hacen eso. ¿Alguna vez siente algún sentimiento de culpa de quitarle ingresos a los periodistas del mundo? Sí, 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 sí lo siento, pero odio las publicidades que son videos que tocan por sí solos. marcelo, yo creo que esto tiene que ver más con el aspecto de filtrado. Si vemos, queremos que las cosas simples sigan siendo simples. El cliente siempre nos va a querer dar información por cosas que le dan, agregan valor a él y si se sienten molestos por la publicidad, veamos cuáles son la publicidad que no le interesa, no me interesa esta empresa, no me interesa este tipo de contenido, porque si hacemos esto, probablemente vamos a llegar a un punto de equilibrio, a un punto intermedio, puede empezar esa, si no hacen esto, no le voy a dar lo otro, yo creo que esa relación con el cliente se torna destructiva cuando hacemos eso. Yo agregaría que esa no es una buena solución para los medios, si vemos el ranking de Alexa, el poner un bloqueo de contenido reduce el número de bloqueadores de publicidad, lo que están tratando de medir es el número de aquellos que regresan, no podemos medir aquellos que se van y van a otro lugar, Alexa es una manera de medir el tráfico, yo creo que un medio tiene derecho a defender su contenido pero no creo que sea una manera buena de hacerlo. El Guardian tiene una campaña cuando encuentran a alguien que tiene un bloqueador de publicidad y a esa persona le mandan un mensaje que dice no se siente culpable por tratar de consumir esta información sin pagar algo, tenemos que establecer la propuesta de valor con el cliente si no vamos a poner un medidor lo mejor sería limpiar el sitio internet y establecer esa relación de valor. Para Forbes esa fue una medida muy agresiva, no sé cuáles serían los resultados, hicimos este experimento donde le pedíamos el correo electrónico al cliente entonces había esa comunicación simplemente para ver qué era lo que iban a hacer. El desafío y la razón por la cual no lo hacen todos es por dos motivos el uso de la publicidad el uso de los bloqueadores de publicidad solo le quita ingresos a el sitio web es una manera de atacar los ingresos pero no es un número que se nos va de aquí a cuatro o cinco años si se continúa usando bloqueadores de publicidades como indica la tendencia entonces los sitios favoritos de cada uno serán peores algunos ya no van a seguir si yo no el modelo hoy en día es que si no puedo ganar nada con una venta lo voy a ganar por volumen bueno pero no es un tema hoy en día pero de aquí a cuatro o cinco años los bloqueadores de publicidad ninguna compañía va a tener un equipo de investigación si todo el mundo usa bloqueadores de publicidad yo trabajo con medios especializados en España y en América Latina tenemos muchos sitios relacionados a tecnología y ciencia la nuestra es relativamente baja para la industria pero me preocupa un poco que estoy oyendo argumentos que me recuerdan a lo que decía la industria de la música hace diez años esto llegó para quedarse esto no va a cambiar tenemos que aprender a convivir con esto me interesa mucho la idea de una solución de bloqueo de publicidades de la industria creo que es un factor que no hemos abordado del que no hemos mencionado deberíamos tener un sistema que no va a bloquear a todo por default pero que solo bloquea lo que nos molesta o nos proveeca quizás un mecanismo como el de antispam de gmail que podemos aprender de la experiencia de los demás y que si 99% de las personas aprueban un sitio ese llega y si no no un grupo que trata con respeto y en el uso de la publicidad va a perder también no es yo lo mencioné mencioné el tema de los bloqueadores de publicidad pero no lo habíamos discutido podríamos tener un sitio exactamente con lo que busca el consumidor pero aún así habrá que no lo no lo Gracias.